Las gemelas Valeria y Manuela Cárdenas están a punto de cumplir el sueño de ir por primera vez a un Mundial de Clubes de Ultimate. La campaña que han adelantado para recolectar fondos ha empezado a dar sus frutos y una empresa dedicada a la producción de productos de aseo y cuidado personal las dejó a puertas del certamen que se realizará en Italia. Nuestro sueño es volver a ir al Mundial, volver a quedar campeonas, vamos a coger otra experiencia que ya va a ser mucho más grande que es el nivel del Mundial de Clubes, que es mucho más alto. Las hermanas, campeonas mundiales juveniles en 2012 en Irlanda, están a punto de recolectar la totalidad del dinero que necesitan para viajar con el Club Revolution. Yo creo que ese sueño lo podemos hacer realidad con la ayuda de ustedes y nosotros tenemos las ganas de ir a representar a Colombia y dejar el país en lo más alto. Para los interesados en ayudar a las gemelas, pueden buscar su grupo en Facebook Valeria y Manuela rumbo a Italia 2014, con el que han recaudado 2.500 dólares y la ayuda de la empresa privada. La meta son 6.000 y están muy cerca de lograrlo.